Continuando con la explicación, aquí ya he finalizado la edición de mi capa de puntos de interés para que se guarden los cambios que yo hice en los atributos de la capa. También he colocado la capa de OpenStreetMap hacia el final de todo y como ustedes pueden ver se observa como en transparencia la información acerca del nombre de las calles. Entonces es sobre esto que voy a desarrollar mi capa de tipo línea para almacenar la red vial. Para el ejercicio lo voy a hacer solamente en esta extensión de vista de aquí. Vamos a ir entonces al menú capa, crear capa, nueva capa de archivo shape, esta vez va a ser una capa de tipo línea. Aquí también voy a escoger el EPSG 32.7.17 y le voy a añadir como atributos, le voy a añadir el nombre para poner el nombre de la calle, avenida, etc. Va a ser un campo de tipo texto, longitud 80. También le voy a poner un campo donde voy a almacenar el tipo, es decir, si es que es avenida, calle, puente. También le voy a poner como dato de tipo texto. Y le voy a poner también la característica de longitud como número decimal, precisión 2. Y lo voy a añadir a, esta va a ser la estructura entonces de mi tabla de atributos. Ahora voy a poner aceptar para guardar mi capa, la voy a llamar red vial. Ya la tengo aquí creada, voy a ubicarla encima de la foto para poder visualizarla. Y ahora tengo que ir añadiendo elementos a esta capa. Para asegurarme una digitalización sin errores, yo voy a hacer ajustes de las opciones de autoensamblado. Voy a activar aquí la capa red vial y le voy a poner una tolerancia de 5 unidades de mapa. Es decir, cuando esté a 5 metros de otra vía, me va a obligar la herramienta a intersectarme con esa vía. Esto es importante porque la red vial en el territorio está interconectada entre sí. Es decir, esta avenida de aquí está conectada con este puente, a su vez se conecta con esta otra avenida. Y si es que yo digitalizo por aquí una línea, por acá otra línea suelta, por acá otra línea suelta, no estaría representando de manera adecuada lo que sucede en el territorio. Entonces voy a empezar con la avenida Cuxibamba. Voy a conmutar edición para la capa de red vial. Aquí ya ven que me aparece el icono de añadir objeto espacial. Me parece diferente que cuando añadí una capa de tipo punto. Y entonces voy a empezar a dibujar. Para dibujar una línea lo que tengo que hacer es una secuencia de clics siguiendo la forma del objeto lineal. Cuando quiero finalizar hago clic derecho o si es que deseo seguir digitalizando pero ya la pantalla ya no me alcanza, lo que tengo que hacer es tomar la herramienta de mano, desplazarme y nuevamente tomar la herramienta de digitalizar. Y dibujo, bueno hasta que yo considere que ya está completo mi dibujo y ahí si hago clic derecho no se asusten que se desapareció la línea. En cuanto yo llene aquí los atributos o no los llene, ponga aceptar va a aparecer nuevamente. Entonces este es mi objeto 1, se llama Cuxibamba y es una avenida. La longitud la voy a calcular desde la calculadora de campos igual como hice en la capa de puntos las coordenadas X y Y. Bien, ahora voy a dibujar este tramo de la avenida universitaria. Voy a dibujar, voy a dibujar hasta llegar aquí, ponerle 2, universitaria, avenida y voy a aceptar. Ahora voy a dibujar este puente de aquí, si es que ustedes se fijan como yo le hice la configuración de autoensamblado, entonces cuando me acerco a otra entidad que ya la dibujé, el cursor como que se resalta. Eso quiere decir que me está detectando dónde está otra entidad y me está obligando a intersectarme con ella. Este se llama Lea y es un puente. Voy a dibujar esta avenida. Y finalmente este se llama Lea y es un puente. Si es que yo hago zoom, por ejemplo estas intersecciones, voy a ver que aquí no hay, no es como les decía, que se suele cometer el error de la digitalización de dibujar por aquí una línea y la otra por acá y queda por aquí un espacio. Y después cuando queremos hacer análisis de redes, eso no nos va a servir. Voy a abrir la tabla de atributos de la capa que acabo de crear y para editar la longitud voy a hacerlo con la calculadora de campos. Voy a poner actualizar campo existente, campo de longitud y en geometría mismo voy a buscar la función que se llama lenta. Le voy a poner aceptar y aquí como mi sistema de referencia es métrico, está en coordenadas UTM, esta longitud es en metros. No es, obviamente no es la longitud completa de la avenida, sino solamente del tramo que yo digitalicé. Vamos a detener la edición y a guardar los cambios. Ahora voy a crear mi capa de tipo polígono para almacenar objetos que se pueden representar a través de un área. Voy a hacer zoom a esta zona para dibujar los parques como polígonos. Voy a crear mi capa de polígonos, voy a poner capa, crear capa, nueva capa de archivo shape como polígono. Voy a escoger la PSG 32.717. Aquí también le voy a poner un campo de nombre. De tipo texto. Voy a ponerle aquí el tipo para ver si es que es un parque, una cancha o un estadio. Voy a ponerle también un campo de área, como decimal, tamaño 2, para calcular el área. Voy a poner en aceptar y voy a poner zonas recreativas. Y voy a guardar mi capa, ya la veo aquí. Entonces para empezar a editarla, de igual manera tengo que hacer, conmutar edición. Y aquí veo que el icono de añadir objeto espacial, esta vez el icono me sale de esta manera. Para dibujar un polígono, voy a dibujar aquí en este caso el parque Bolívar. Al igual que hice con las líneas, voy a hacer una secuencia de clics. Y cuando finalice voy a hacer clic derecho. Llenó los atributos. El de área de igual manera le voy a dejar vacío porque lo voy a calcular con la calculadora de campos. Voy a dibujar ahora aquí el parque central. Como les decía, no es indispensable que yo conozca la zona. Porque con la guía del OpenStreetMap yo puedo ayudarme a identificar qué lugares son los que estoy levantando.